Este es el Intel NAC de séptima generación. Como pueden ver, es bastante pequeño si lo comparan con estos objetos. Sin embargo, dentro de él hay un procesador medianamente potente, y además es un PC totalmente actualizable que podría estar a la par con una computadora de torre. ¿O no? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Perdón si mi voz escucha rara, es que estoy medio resfriado. El día de hoy vamos a ver qué onda con las mini PC, y veremos si es que realmente pueden ser capaces de superar o igualar a una PC de escritorio. Esto que ven en pantalla es un PDP-8, y fue el primer computador compacto de la historia. Fue lanzado en el 65, y actualmente es mil veces más grande que un PC normal. Mucho después, un año antes de que yo naciera, spawneó la Mac Mini. Durante esa época Apple e Intel trabajaban conjuntos para el desarrollo de los procesadores, por lo que Intel aprovechó que tenían experiencia haciendo mini PCs, y en 2013 lanzaría el primer NAC. El que tenemos es de 2017, y pertenece a la séptima generación. Entonces el día de hoy vamos a resolver las dudas y misterios más frecuentes sobre las mini PC. Este fue el video que ganó la semana pasada. Recuerda que siempre puedes escoger el video que voy a grabar desde la pestaña de comunidad. Si tienes alguna idea para video, también puedes proponerla en el server de Discord. Igualmente puedes unirte si es que tienes alguna duda de un video, hardware, software, PC gaming en general, e incluso productos de Apple, porque en este canal somos inclusivos. Además, pronto abriremos un server de Minecraft para suscriptores. También agradecer al único miembro del canal, Heather07. Recuerda que si te unes recibirás emojis exclusivos, podrás ver las tomas épicas de los videos antes que nadie, también podrás ver versiones alternativas de algunos videos que nunca subí, y en Discord tendrás un rol especial y acceso a canales exclusivos. Además, por cada mes que sigas siendo miembro, tu insignia de Linux se renovará con un color nuevo. Puedes llegar al RGB, al negativo, o al máximo nivel que es el RGB negativo. Muchas gracias, Heather, y a los futuros miembros del canal. Ya se me fue resfriado. Empecemos hablando de los componentes. Este NAC tiene un i5-7260U, de dos núcleos y cuatro hilos. Su frecuencia base es de 2,2 y con Turbo Boost llega a 3,4 GHz. Tiene un TDP de 15W y por favor nunca le hagas overclock. Los gráficos integrados son los Iris Plus 640. Como es una PU, la VRAM vendrá mayormente de tus sticks de memoria RAM. Pero no se pongan tristes, porque hay una manera de evitar estos gráficos integrados y convertir la mini PC en un computador poderosísimo. Más adelante verán cómo. Era de esperarse que el formato del procesador sea el mismo que el de una laptop. Para enfriarse utiliza un pequeño disipador y un ventilador de perfil bajo. Las temperaturas en el uso normal no suelen pasar los 70 grados. En casos de uso rudo puede llegar hasta los 80 u 87. Después de eso, como en la mayoría de sistemas, inicia el extrangulamiento térmico. Si es que no sabes qué significa esto, te lo explico rápidamente. En pocas palabras, cuando un componente, en este caso el procesador, llega a temperaturas muy altas y perjudiciales, inicia una especie de modo seguro en el que se limita la frecuencia con el objetivo de reducir el calor, lo que afecta negativamente al rendimiento. Fin. Para contrarrestar esto, muchas personas optan por modificar sus NAC con ventiladores y disipadores más robustos de maneras algo complicadas pero eficientes. Para los mortales, hay opciones retail no oficiales como estos pequeños ventiladores. Para los que no quieren toquetear su PC, también hay algunos enfriadores donde simplemente pones el NAC y se acabó. Pero la diferencia no es mucha en ambos casos. La ventaja es que como la fuente de poder está fuera de la computadora, las temperaturas no van a ser muy altas. Este tipo de computadoras son bastante personalizables. Por ejemplo, Intel los vende como kits para que tú mismo armes la mini PC. Este NAC, mi papá lo compró usado más o menos por 200 dólares. Intel suele vender los kits junto a sus discos duros Optane, que son discos mecánicos con velocidades similares a los de un SSD. Sin embargo, el disco duro de la NUC que tenemos es un mecánico normalito de Western Digital. Esta vez, sí, le voy a poner un SSD. Probablemente en un futuro haga un video chetando esta NAC al máximo para que se vuelva un monstruo del gaming. Por eso suscríbete para verlo más adelante. Algo bueno de esta PC es que tiene 16 GB de RAM, así que al menos por ahora no hay que preocuparnos de quedarnos cortos en ese aspecto. Por la parte frontal tenemos dos puertos USB 3.0, un jack para audífonos y esos huequitos que ven ahí son micrófonos. Y son muy malos, suenan en un call center hindú. En los costados tenemos las rejillas para el flujo de aire. Además, también hay un puerto SD y esa cosita antirrobos. Y en la parte trasera hay dos puertos USB más. Un puerto HDMI que soporta solo hasta 4K a 60 Hz, un Ethernet, la entrada de alimentación y un Thunderbolt. Así es, un Thunderbolt 3. Los que ya conozcan este tipo de puertos ya saben hacia dónde voy con este video. Verán, un puerto Thunderbolt 3 como este no es dos o tres veces más rápido que un USB 3.0, sino que es ocho veces más rápido, lo que permite conectar pantallas de alta resolución, múltiples hubs USB, tarjetas de audio y adivinen qué, tarjetas de video. Si bien mucho se habla de que las gráficas externas pierden mucho rendimiento por el límite del ancho de banda, esto solo ocurre en el caso en el que se utilice USB 3.0 o 4.0. Porque aunque no lo crean, el USB 4.0 ni siquiera es capaz de igualar al Thunderbolt 3 aún. Y tengan en cuenta que el Thunderbolt 4 ya existe hace 4 años. El Thunderbolt 3 solo se encuentra en las placas madre de gama alta, y es solo compatible con Intel. Eso explica por qué las MacBooks han trabajado con esta tecnología durante años. Igualmente, si de troll piensas buscar un adaptador PCI, te va a terminar saliendo igual de caro. Por este único detalle, yo pienso que las NUC valen la pena. Entonces, el único problema ahora sería el procesador. Un i5 de dos núcleos no será suficiente para una gráfica decente. Entonces, para revisar alternativas, me fui a Marketplace. Y lo primero que me salió al buscar NUC fue esta publicación. Un NAC Extreme con un procesador de 16 núcleos y 16 GB de RAM. Lo único que no incluía era la GPU y el disco duro. Pero seamos realistas, ¿realmente conviene más que una PC de torre? Y la respuesta, como siempre, es la palabra mágica, depende. Para un PC gaming, creo que realmente no, porque el precio puede ser algo elevado en la gama media y alta. Además, si el puerto Thunderbolt solo será para la gráfica, no tiene mucho sentido. El PCI de una motherboard básica hace exactamente lo mismo. Hay casos específicos, como el de mi papá, que requería de este puerto para utilizar una interfaz de audio. Aunque al final la NUC solo fue temporal, porque cambió a una Mac Pro. Para tareas de ofimática y edición simples es más que suficiente. Y si es que eres alguien que solo busca una PC bonita que te sirva, esta es una buena opción. De todas maneras, sigo teniendo muchas ganas de ponerle una tarjeta gráfica a este PC. Tal vez pase en algún futuro video, pero actualmente, como YouTube no me da ni un dólar, no es nada rentable para mí. Para no quedarnos con un sabor amargo, intentaré jugar un poco de Roblox, para probar los gráficos integrados. Bueno, acá está la NUC conectada. Vamos a jugar un poco de Roblox. Estoy con otro teclado y mouse diferentes. Estos siguen conectados a mi PC, que sigue prendida. Así que vamos a jugar un poco. Quería probar Minecraft, pero como no soy premium, ya me da un poco de miedo descarregarte la Uncharted. Bueno, el video está siendo grabado a 30 FPS, así que no se va a notar que está ahora mismo a 60 cuadros. Me mataron. Los gráficos están en lo más bajo. Sí, están en lo más bajo. Vamos a ponerlo en lo más alto. Y ahora sí, lo siento bastante lagueado. No lo veo. Pienso que deben ser unos, no sé, 20 FPS o 15. Vamos a ponerlo en automático, a ver qué nos da. Y pues está mejor. Yo sí lo mato, yo sí lo mato, yo sí pro, yo sí pro, yo sí pro, yo sí pro. Ah, podía esperar varias veces, no sabía. Hace mucho tiempo que no juego a Arsenal. Muere, 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 muere. Uy, muy buena. Aquí soy mejor con el Counter Strike. Igual siempre me dicen que soy manco, ya lo sé. En el video anterior me dice más kills que en lo normal. Ay, molí. Sí, ya sé que soy un manco, lo he visto en varios comentarios. No, ahí está. Me mataron. No, Scoop. Era un bot. No. Tenemos, eh, me siento gallina. Pum. No. Les comento que eso solo pasa cuando estoy grabando un video, porque cuando estoy en stream, si juego realmente bien. O bueno, juego más decente de lo que ven ahí, porque oh, shit. Es increíble, men. Es increíble. Ahí creo que estamos mejor. Ok, lo que les estaba diciendo. Eh, tengo que hablar para seguir comentando en los videos y como que ya no juego tan bien. Porque estoy concentrado en varias cosas, como en el juego, la cámara y las cosas que digo, porque no puedo decir cualquier cosa tampoco. Así que esa es mi justificación. Me acuerdo mucho de este mapa cuando lo jugaba en Twitch. Muere, 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 muere. Ahí sí lo maté, ahí sí lo maté. Creo que sigo viendo bajones de FPS en los gráficos. Bueno, están en medios. Vamos a ponerlo más bajo. Ahora sí se siente en 60 FPS. Se siente mucho mejor muerto. Acá había alguien o me parece. No, no hay nadie. Muertísimo. No. Me mató el gato ensombrero. Es nada que ver. Ok, la nuca está con sus ventiladores al máximo. Y le voy a tocar. Eh, no está tan caliente. No, no está tan caliente, pero por dentro debe estar siendo un infierno. Este armario es el peor de todos. Me mataron. Ahora que me acuerdo de ese teclado de acá le hice una review hace mucho tiempo. Porque creo que era el primer teclado que había visto en mi vida de membrana, pero que sea 70%. Digo, 60%. No, la verdad no sé. Creo que es... Ah, no. Sí es. Sí es 60%. Pensando de que es una computadora de oficina y que estamos jugando Roblox en una computadora de oficina, como que se justifica. Pero bueno, pues por 200 dólares una PC completa y con los 16 de RAM que puedes sacar y ponerlos en otra laptop, te has ahorrado bastante. El próximo mes voy a entrar a estudiar, así que no sé si tenga tiempo para hacer streams, pero sí o sí tengo que volver algún día. Y va a ser antes de la mitad del año, eso sí lo prometo. Vamos a ver si hay algún comentario nuevo en YouTube. Oh, otra vez. ¿Les gusta mi polo de pink face? No me importa porque a mí me encanta. Ahora sí vamos a jugar pro, se los prometo. Ya no voy a estar comentando ni hablando para poder hacer entretenido el video. Ahora sí voy a jugar pro y lo entretenido va a ser lo pro que soy, en serio. Ay, me mataron. Siempre es invencible 1, 2, 3, 7, 8, 9. El tipo conoce de todo menos los números 4, 5, 6. De hecho estoy jugando de la cuenta de mi hermana. Acabo de dar cuenta. Estás por aquí. Ay, cómo te odio, maldito niño de mierda. Y bueno, ganó este men. Lo odio. Salir, cerrar. No, abrí mi score de casualidad. Lo voy a pagar. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Aún no te vayas porque si comentaste en el video anterior, tu comentario saldrá en pantalla. Igualmente quiero agradecer a Heder otra vez por unirse al canal y a este men que acaba de gustar el server de Discord. Cuando este video esté subido a la encuesta de la semana va a estar publicada, así que vayan a votar por el siguiente video. Sin nada más que decir, me despido. Paz, amor, bye.